¡Suscríbete al canal! A ver, ya el mercado entendemos que todos estos datos los tenía descontados, lo que veníamos hablando ayer, mucha gente esperaba el retroceso, se dio un pequeño retroceso y se dio el retroceso que te hablábamos ayer en un H1, que no iba a ser muy grande. Para los que estaban despiertos hoy a las 10 de la mañana, horario argentina, para el inicio de la bolsa de cesión de Estados Unidos, te ha dado el retroceso, como te dijimos ayer, para que puedas ingresar al mercado. Y allí va Bitcoin. Si te montaste en el retroceso de H1, entonces en este momento vas ganando un 6% sin apalancamiento en Bitcoin. Obviamente el apalancamiento te da X porcentajes, ¿no? Por X, si estás por 10, un 60% de rendimiento. Ahora bien, ¿hasta dónde puede llegar Bitcoin? Como te dije, en mi caso vengo siendo alcista hace 5 semanas y voy a seguir siendo alcista. Si sigo mirando temporalidades, chicas, en algún momento va a achicar. Tenemos aquí las primeras zonas de Target. Por la zona donde está, la última vela contraria que te expliqué, ya estaríamos llegando a Target. Mira como aquí ha fumado un poquito, ¿sí? Y ya empieza a estar en la zona de Target. Así que es normal, vas a tener un retroceso. ¿Para qué? Para que una vez que el precio baje, ¿sí? No te digo que baje ahora porque el patrón no está confirmado, ¿sí? Si va a bajar aquí. Pero cuando baje, entonces, podés montarte de vuelta si es lo que querés, ¿sí? Yo no es recomendación de inversión, pero te cuento que yo voy alcista en este rebote que está teniendo el gráfico de Bitcoin. Como también las criptomonedas. No nos olvidemos de AVE. Felicitaciones a todos los que nos siguieron en AVE. Recordá que te dije, la última orden la tengo en 77 y ese es mi último punto de entrada. El precio de AVE llegó exactamente hasta los 76,60. Ejecutó mi punto de entrada y allí voy con el spot. Vamos exactamente un 28% de ganancias, ¿sí? Sin apalancamiento. Yo esta operativa no la operé en futuros. Y estoy yendo a buscar en primer lugar, romper esto high, romper el rango de los 103. Para ahí sí ir a buscar el techo en los 164, que sería la línea de baja de este gráfico diario. Estamos hablando de un trade con posibilidades de 111%. Así que felicitaciones a todos los que están en AVE. Y felicitaciones a todos los que estamos en TITA. Ayer te lo expliqué. Si TITA volvía a esta zona, era para ingresar. Lo mismo que Bitcoin. Las monedas que tienen el patrón de Bitcoin, hay que ir para arriba. Eso es lo que yo veo. Recordá que no es recomendación de inversión, pero sacate por un momento de la mente los shorts. No estamos en shorts. A lo sumo estaremos en long o comprados en el spot. Y allí vamos con TITA también, yendo a buscar los high, la zona de los 135. Tenemos la próxima zona en 136. Pero mi objetivo es buscar por lo menos los 151. Salir de este rango. Te lo voy a poner en gráfica diaria para que lo entiendas mejor. Acordate que estaba en una posición muy baja, TITA, y se mantiene en la zona baja en este sector de acumulación. Y lo que estamos buscando es romper ese rango e ir a buscar la zona del pullback. Ir a buscar los 2.63 e incluso, por qué no, la zona de los 3.56. Estamos hablando que desde donde entramos nosotros es un 143% de objetivo. Así que nada, muy buenos trades, la verdad. Ya obviamente, si no estás dentro, esperate un retroceso porque nosotros ya venimos con el movimiento. Hemos confiado en Bitcoin. No lo estamos shorteando. Y recordá que ahora estamos utilizando el exchange de KuCoin. Aquí operamos exclusivamente futuros. Y también tenemos obviamente spot. Estamos aprovechando las gemas que nos da KuCoin. Así que si querés aprovechar el descuento de comisiones de un 20%, lo vas a tener en el link de la descripción de este video. Así que dale al link y sumate y opera con nosotros en KuCoin. Así que espero que te haya gustado el video. Video muy rapidito. Suscribite si no lo estás. Dale al botón de la campanita y al botón me gusta. Y creo que somos el único canal en estas últimas 5 semanas que mantuvo su proyección a la alza constantemente. Y no te jugó con la velita, no te lo tiró para arriba, para abajo, para arriba, para abajo de acuerdo a su análisis para salir siempre ganador. Nosotros asumimos siempre hace 5 semanas que íbamos para arriba. Aún así, si el precio hipotéticamente se cayera, nosotros vamos a mantener nuestra predicción porque todavía, aunque caiga, tenemos margen para seguir subiendo. Un abrazo y nos estamos viendo seguramente con más contenido. Un abrazo y nos vemos.